...olímpica de natación, tu raquete de tenis, era un desastre. Todo había ahí, todo había ahí. Yo le extraño. Y ahí un carrito verde chiquito raro. No, pero la camioneta blanca fue la causante del choque con Lourdes Flores. Ahí en el canal. En Indecopi. En Indecopi. Y retrocedía con Lourdes Flores y no veía a nadie. Y estaba retrocediendo ella también con su chofer. Y ¡blum! Le rompí toda la parte de atrás de su Nissan del año. Y vas a un carrito verde chiquitito. Y ahí... Un carrito raro. Salió Lourdes Flores. Doctora, le digo, Gonzalito, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Y dije, esto ya lo verás con mi papá. Puta, que el viejo no entraba en pulgas al viejo. Estaba salvo. Conmigo pásate, no tengo sentado. Yo soy un viejo parravo, ya no me importa nada, carajo. Y yo, chucha, madre que este viejo está bravo, hay que pagar nomás. Caballero, firmé 10 letras y cada mes iba a buscarlo. Y justo coincidió con la campaña para la presidenta de Lourdes. Y él se mete en una piscina de Clara. Exactamente. En la un pedido de Harvard. Y le tumba la campaña. Ahí perdió la campaña. Y le tumba la campaña. La cago, ingeniero, la cago. No me vi, la cago. Así como la cago, yo se vi en Inecopi, la cago usted. Y Gonzalo, son casos.